Fabiola muchas gracias por la entrevista de hoy bueno principalmente quisiéramos saber de tu vida quisiéramos saber cómo fueron estos comienzos desde tus seis años para llegar a lo que en un futuro sería nombrado como la mejor tenista del país bueno yo empecé en el tenis pues por hacer algún deporte hacer ejercicio yo creo que por lo que nos meten todas las mamás hoy en día o toda la vida que esté uno ocupado y esté en mi época pues que no estuviera pegada a un televisor todo el día hoy en día son pantallas y son cosas más modernas pero básicamente empecé a hacer deporte por eso porque estuviera ocupada porque me moviera un poquito y pues en Cúcuta había muchas facilidades no sale uno temprano del colegio es todo cerca entonces es como mucho más fácil practicar algún deporte porque yo inicié con natación y después no me llamó mucho la atención la natación me pasé al tenis ahí estuve un tiempo intercalando con baloncesto pero finalmente a los eso fue a los siete tipo nueve años ya el entrenador que veía que tenía así como talento y como que podía jugar bien tenis me pidió que escogiera si quería seguir faltando alguno de los entrenamientos o si me iba a dedicar completamente y pues me dediqué completamente al tenis ¿y por qué esta elección de tenis en vez de baloncesto o algún otro deporte? pues nos comentas yo no me acuerdo mucho pero yo supongo que era porque era el deporte que más me llenaba para mí pues el plan era llegar del colegio a hacer tareas rapidito para poderme ir al club a jugar el básquet pues era más como el combo como con más amigos con más gente pero no yo creo que yo sentía que el tenis me llenaba más no me acuerdo la verdad mucho mucho de esa decisión pero supongo que fue por eso que era porque me sentía como más a gusto en una cancha de tenis claro y ese momento en el que a los doce años si no te vienes a Bogotá y comienzas a entrenar de una manera un poco más profesional el cambio de Cúcuta a Bogotá es fuerte sobre todo pues porque yo soy la niña de la casa yo soy la menor mis hermanos me llevaban doce y nueve años y llegué yo y siendo la niña pues entonces era la bebé y la consentida y pues después irme sin mis papás doce años yo hoy en día veo a mis hijos y digo Dios mío como la edad de mi hija no sé yo no sería capaz de dejarla ir a Bogotá así aunque vivía con una prima y sus hijos pero pues es un cambio muy grande una ciudad pequeñita semejante monstruo que es Bogotá entonces pues fue un cambio muy grande y en la parte de tenis pues también obviamente en Cúcuta era un entrenamiento de club de llegar a las tres tres y media de la tarde y a las seis pues yo ya estaba devolviéndome para la casa aquí ya me vine a entrenar de tiempo completo de ocho de la mañana a cinco de la tarde entonces también fue un cambio bastante brusco pero eran tantas las ganas de en ese momento yo pensaba de intentarlo de tratar de llegar a ser profesional era como como el sueño y además como tenía el apoyo al cien por ciento de mis papás entonces ellos en el momento en que decidí o decidimos que me salía del colegio me venía a vivir a Bogotá pues ellos siempre me lo dejaron muy claro que si en cualquier momento veía que no era la decisión correcta que no me sentía plena que me aburría que veía que no me gustaba lo que fuera que las puertas de la casa siempre estaban abiertas para volver entonces era una tranquilidad que yo tenía y no no estaba así como presionada ni de ninguna manera entonces fue una buena un buen apoyo pero pero también una decisión difícil y un cambio muy drástico que normalmente pues acá hablando un poco vagamente cuando un deportista tiene una lesión pues hay como que es su recaída pero esto te pasó a ti así fue como que tuviste estas lesiones de hombros si no estoy mal y y tuviste esa recaída por la que pasan los deportistas pues mira no yo no puedo decir que recaída porque yo tuve mis mejores resultados fueron después de las dos cirugías de hombros recaídas de pronto siguen en muchas cosas que a uno le no quedan igual por ejemplo yo después de mis dos cirugías no quedé con la misma flexibilidad no quedé con la misma fuerza pero irónicamente como te digo tuve mis mejores resultados entonces pues unas por otras se compensan si hay muchos que una lesión los marca y que ya de ahí no se vuelven a levantar o que ya no son los mismos que ya porque además da mucho miedo yo me imagino un futbolista que se le parta la rodilla como esos totazos que se dan y pensar otra vez que van a venir a pegarle otra vez en la rodilla que ya está operada y que susto si uno nada más se dobla un tobillo y cuando tiene que volver a entrenar está uno muerto del susto porque qué tal que me vuelva a borrar el tobillo no me imagino con algo más grave entonces siempre queda uno con sus limitaciones no queda igual pero también yo creo que eso va un poquito en la cabeza y en la y en la verraquera que uno le meta y pues o se la juega toda ¿no? o en mi caso fue bueno la meto toda para recuperarme tratar de volver a jugar al principio esa era la meta y después ya cuando volví a jugar dije bueno pues si me rompo el hombro pues ya no hago más pero muero en la mía intento o por lo menos intento llegar a las metas que quiero llegar pues pero sabiendo que tenía ese tema del brazo pero sin dejar de luchar y sin dejar de seguir intentando lo que era lo que me parecía más importante yo me sirvió mucho porque además tuve mucha gente que no creía que lo mío fuera serio algunos doctores que no creían que de verdad me dolía escuchaba por ahí que no que lo mío era por consentida y que no quería volver a jugar decía bueno si no quiero volver a jugar pues simplemente digo no quiero volver a jugar y ya me dedico a estar en mi casa o hacer otras cosas y si no quisiera volver a jugar o si no me quisiera recuperar pues no no estuve no me hubiera pasado seis ocho meses de mi vida en un consultorio de fisioterapia llorando porque las terapias eran durísimas y se lloraba casi que dos veces al día entonces pues unas por otras entonces eso como que me dio ánimo me dio de ráquer y nos están diciendo esto a mí pues les voy a cerrar la boca y voy a mostrarles que no es mentira y que si es verdad todo lo que estoy sintiendo entonces si era como fue como una inyección ahí de de ánimo y como de de como se dice de orgullo puede ser como de honor propio ahí de sacar adelante ese tema y les voy a mostrar que si que si que dejen de hablar lo que no es no no totalmente pero es un orgullo del bueno o sea la verdad creo que que es la mejor manera de sacar el orgullo bueno y entonces pero entonces tengo entendido pasa esto lo de la lesión comienzas a tener tu mejor etapa pero son como dos años hasta que en el 2005 decides retirarte como es que tomas esta decisión de me voy a retirar ya no quiero más porque tengo entendido fue hasta que llegaste a un juego y dijiste ok si gano continúo si pierdo pues creo que hasta aquí llegó como o como es pues mira yo siempre pensé en lo tenía pues como muy muy fijo en mi mente que quería jugar no hasta muy grande eso era lo primero segundo mi instinto maternal desde chiquita lo tuve super a flor de piel y yo siempre soñé con tener hijos y quería tener mis hijos joven para poder disfrutarlos y poder estar con ellos y o sea pensaba si ya yo empecé a jugar a los a los 7 a los 14 ya estaba jugando profesional mi vida ha sido al revés de la de todo el mundo a los 14 pues están apenas en el colegio y yo ya estaba trabajando decía no yo termino joven ya trabajo lo que tengo que trabajar y ya me dedico a mis hijos y a disfrutar y a disfrutar todo lo que por el tenis dejé de hacer ok entonces ese fue otro tema pues que quería tener hijo joven y después se me juntó el tema de la falta de confianza lo que te cuento todo lo del hombro la falta de fuerza la pérdida de movilidad de flexibilidad pues eso iba haciendo como que yo hiciera movimientos inconscientemente que me cambiaron mínimamente mis movimientos para pegar pero yo ya no sentía la misma confianza y no sentía que no jugaba de la misma manera entonces pues ya no me sentía tan a gusto dentro de la cara ya no lo estaba disfrutando y cuando ya dejé de disfrutarlo fue que me empecé a preocupar porque pues yo dije no esto no es lo que yo hice toda mi vida y bueno está bien que aún un partido no tenga un partido bueno pero es que ya eran todos los partidos era sufriendo y todos los partidos la pasaba mal y Dios mío por favor que se acabe rápido este partido entonces pues ya dejó de ser tan chévere y ya como que se fueron juntando muchas cosas y ahí fue cuando cuando tomé la decisión y en el partido fue un partido que perdí en Roma con una niña pues que yo toda la vida le había ganado yo creía pues que no pues puedo sonar un poco creída pero creía que en mis peores momentos pues debía perder con ella ok entonces ahí fue cuando dije no no yo ya mejor me hago un lado terminé de jugar ese año pero decidí hacerme un lado y ya ya no quería sufrir más en la cancha que era lo que estaba pasando en todos los partidos ok bueno y quisiera tal vez para ir finalizando tal vez una anécdota algo que te haya marcado que digas o tal vez como mi momento favorito que realmente nunca cambiaría por nada frente a pues este a este mundo del tenis no definitivamente esa sensación de ganar un torneo esa esa no la cambiaría por nada y sobre todo ganando aquí en Bogotá yo tuve la la dicha y la fortuna de ganar cinco veces acá en Colombia pues en Bogotá era una dos semanas muy difíciles porque pues porque yo quería ganar y me estresaba mucho y me comía las uñas y se me caía el pelo y era era semanas estresantes antes de pero la satisfacción de estar jugando con el estadio lleno con toda la gente a favor tuyo que uno estaba todo el mundo pendiente salía uno y veía uno esa felicidad de la gente entonces uno y Dios mío o sea por algo que yo hice la gente está así de feliz que chévere como poder compartir eso con ellos y levantar ese trofeo acá era es algo que no no lo comparo con nada y me pues todavía me erizo cada vez que lo pienso y cuando paso por acá y veo ese trofeo me acuerdo de esos momentos y no lo cambiaría por nada no pues yo era consciente de lo que lo que movía pues con con mis actuaciones digamos en el tenis tenía el tema pues que yo toda la vida bueno sigo siendo de paz que ya lo manejo un poquito más pero yo soy muy tímida entonces a veces yo pasaba por antipática y pues si muchas veces venían a saludarme yo me ponía roja yo quería que me tragara la tierra pero no por antipática ni por no querer saludar sino porque me moría de la pena o que me que me dijeran ay no sé pues en esa época no eran tantas fotos eran más autógrafos pero que firme el autógrafo eso a mí yo me moría de la pena entonces de pronto pasaba un poquito como por antipática porque yo pues soy seria y quería me gustaría como no por ay cómo le explico no que no me pasara por 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 el reconocimiento sino simplemente porque me daba pena ok por ejemplo me decían queremos hacerle una foto para la revista tal para mí era terrible porque solo el hecho de tener que maquillarme peinarme disfrazarme porque uno está así como estoy hoy en sudadera y en chores todo el día de pronto que te ponen tacones y no sé qué para mí eso era terrible eso sí era un sacrificio gigante el que tenía que hacer pero a medida que pasa pasa el tiempo pues uno como que se va va acostumbrando y va aprendiéndolo a manejar bueno realmente pues esas son todas las preguntas la verdad pues muchas gracias en serio Fabiola por pues por aceptar la entrevista la verdad pues pues eres mujer de inspiración la verdad eres eres un perfil de una mujer colombiana totalmente entonces pues la verdad estoy muy feliz pues por haber podido hablar contigo por haber podido conocer de tu vida y pues realmente no me queda nada más que agradecerte entonces muchas gracias con muchísimo gusto chau chau